Namasté, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y esta semana en el boletín voy a contestar dos preguntas que llegaron por correo. Una la mandó una persona que prefiere permanecer en anonimato, entonces claro que vamos a respetar eso, y su correo dice Llevo tres meses separada de mi pareja. Ha sido muy difícil y quería saber pasos para volver a ganar confianza en uno mismo. Mi pareja no me dio una segunda oportunidad y esa negación me tiene muy triste. ¿Algún consejo? Entonces gracias. Y la segunda pregunta la mandó Mayra Abigail y dice Hola, yo quiero encontrar una pareja. ¿A qué ángel me puedo encomendar? Ok, entonces pues voy a comenzar contestando la primera pregunta. De pronto me gustaría comenzar con algo porque de pronto el humano tiende a atribuirle a la pareja como todo su poder. De pronto le damos esa característica de que es nuestra salvadora o de que tenemos valor gracias a que tenemos una pareja o que viene como a cumplir carencias y a sanar heridas de nuestro pasado. Y la realidad es que no. Una pareja viene a compartir contigo en su autonomía y en tu autonomía, en su individualidad y en tu individualidad. Una pareja está para compartir, para expandir el amor, no para sanarte, no para completarte, no para llenar las carencias que tienes del pasado. Entonces recupera tu poder. El poder está en ti para que... porque yo te diría no es que la pareja no te dio una segunda oportunidad. Tal vez ni siquiera tú te la viste tampoco, ¿no? Entonces ámate, perdónate, fluye con todo lo que sientes, date chance de sentir y de experimentar porque a eso venimos. En esta experiencia encarnada estamos inmersos de sensaciones. Hay unas que nos gustan y otras que no nos gustan tanto, pero finalmente todas enriquecen nuestra vida. Entonces date chance de sentir tristeza, de sentir melancolía, de sentir nostalgia, de sentir esperanza, de sentir amor, de sentir felicidad. Todas esas emociones y sentimientos que son como un abanico en nuestra experiencia son oportunidades de vivir y de experimentar toda la maravillosa gama de posibles emociones. Y no es que haya una mala o una mejor. No, finalmente todas son parte de lo mismo. El mismo polo emocional, está constituido de un lado por el amor y del otro por el miedo. Y en el interior de ese eje hay muchísimas emociones, ¿no? Está la tristeza, el enojo, la nostalgia, la esperanza, la alegría, etcétera, ¿no? Hay muchísimas. El perdón, la compasión. Y venimos a sentirlas todas. Entre más permiso te des de sentir, más rápido va a sanar tu corazón. Y como va a estar sano tu corazón, si lo llenas de amor por ti, si lo llenas de trabajo, en tú reconocerte, en tú darte esa oportunidad de contactar con la luz que vive en tu interior, con la verdad, con el amor divino que está a tu alrededor y dentro de ti, entonces la pareja va a llegar por añadidura, porque es parte de la abundancia, es parte de tu derecho divino de ser. Por eso siempre hablo de elige, elige experimentar abundancia en todas las áreas de tu vida, porque depende de ti. Si tú conectas con la divinidad que vive en tu interior, todo lo demás empieza a fluir de una manera maravillosa. Entonces trabaja en ti, quiérete, apapáchate, perdónate, sé amoroso o amorosa contigo y date ese abrazo. A medida en que tú te trates bien, el universo te va a tratar mucho mejor. Si tú eres gentil contigo, los demás van a ser más gentiles contigo. Entonces date esa oportunidad, ¿ok? Y para completar la segunda pregunta, puedes encomendarte a Arcángel Chamuel. Chamuel es quien nos ayuda a encontrar todo aquello que estamos buscando. Entonces conecta con el amor que vive en ti y desde el amor pide esa pareja y tu pareja ideal. Haz tu lista a Santa Claus de qué es lo que buscas en una pareja. Y con la certeza de que el universo la tiene para ti y hay alguien que está acercándose a ti, ¿no? Pero asegúrate de pedirla desde el amor, no desde el miedo. No la pidas desde ay, porque no quiero estar sola, porque qué miedo, que no sé qué. Porque entonces atraes situaciones de miedo, ¿no? Ya hemos hablado también de la ley de resonancia energética. Entonces asegúrate de atraer eso que deseas, eso que quieres que sea y manifestar realmente a la pareja de tus sueños, ¿no? Y puedes darle ese permiso a Arcángel Chamuel y a los ángeles del romance para que te ayuden y darte ese regalo de tener una pareja que no viene a sanarte, que no viene a llenar tu vacío. El vacío lo vas a llenar tú con amor, ¿ok? Pero viene a acompañarte en ese maravilloso sendero del amor en pareja y del amor divino compartido, ¿ok? Entonces, bueno, espero que a ambas les dé mucha luz y que sirva a toda la comunidad. Es un tema muy recurrente en sesiones, el tema de pareja. Y la mejor solución es amate, apapáchate. Y vas a ver que el universo te va a dar muchísimos regalos y muchísimas bendiciones. ¿Ok? Si tú tienes alguna pregunta, la puedes mandar a info arroba andreadelamora.com. Seguimos muy en contacto en redes sociales. Encuentras todos los links a Facebook, a Instagram, a Pinterest y a Twitter en la página www.andreadelamora.com. Y como siempre, le pido a tus ángeles que se manifiesten, que te hagan sentir ese amorcito y ese apapacho que te tiene la divinidad y el universo. Y seguimos hablándonos a través de estos videos. ¿Ok? Si tienes también alguna sugerencia de meditación, mándala y con muchísimo gusto la añadimos a la lista. ¿Ok? Te quiero recordar que eres luz, eres amor, eres abundancia, así que elige experimentarlas en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazote con todo mi cariño. Namasté.